Ayer en la Roja Bestial, accidentes que hubo, ayer llovió bastante, la carretera Pizaco-Tlaxcala se vuelve muy peligrosa cuando llueve y conductores, por favor, no manejen excesos de velocidad. Ayer se reporta un accidente de un camión con cilindros de gas en la carretera Pizaco-Tlaxcala. A la altura de la clivoexida no se reportaron lesionados, solo daños materiales, daños en la protección que están en la carretera. Bueno, por fortuna no hubo muertos, no hubo más que daños materiales, pero sí hay que cuidarse mucho y menos que hubiera explotado. Por fortuna queremos entender que ya los cilindros de gas ya venían vacíos porque ya era en la tarde. Y es que con esto de la temporada de lluvias, pues las carreteras se vuelven un poquito más susceptibles justamente por estar mojadas y hay que tener mayor cuidado, ¿no? Hay que tomar precauciones y bueno, lo bueno de esto es que afortunadamente solo son pérdidas materiales, no hubo pérdidas humanas, entonces pues es bastante importante. Esto sucedió en Calapa, así se llama la comunidad, en el municipio de... No, eso es lo de... Ah, no, mentira, en la altura de Clioexida, en la carretera Apizaco-Tlaxcala. ¿Qué tenemos más de Roja Bestial para cerrar? Pues para cerrar tenemos justamente un hombre y una mujer que tardaron su vida luego de accidentarse a bordo de una camioneta en la carretera Federal de la Roja Bestial. Bueno, este accidente que se registró esta tarde en el municipio de Yolcúmecán y esto ocurrió justamente la tarde de ayer. Y fue una camioneta en San tipo estaquitas, cargada de bolsas de plástico, quien chocó contra un árbol y volcó. Al parecer de otro medio. Estuvieron motivando a diversos cuerpos de emergencia quienes se movilizaron de manera pronto y oportuna. ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes. Se venía otra transmisión en vivo. Cientos metros aproximadamente de lo que es la zona de... Bueno, y muere motociclista a chocar contra la pared en San Pablo del Monte no portaba casco. Fíjense, todo por no portar casco. Entonces, creo que es importante que usen el casco. Un trágico accidente de motociclistas, de motocicleta le arrebató la vida a Miguel N. de 25 años durante esa noche, la noche de ayer en el municipio de San Pablo del Monte. El joven oriundo del barrio de San Nicolás, en San Pablo del Monte, se estrelló contra una pared en la calle Morelos, casi esquina con el Choro Campos, supuestamente por conducir a exceso de velocidad. Por el fuerte choque y al no portar casco, sufrió graves lesiones, por lo que fue asistido por paramédicos de la región, quienes confirmaron la carente de constantes vitales. El área fue acordonada por policías municipales, dando parte a empleados de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bueno, se esperó el arribo del seméfono para levantar el cuerpo. Pero imagínate qué tan importante es usar casco, algo tan básico. Cuando llevas una motocicleta, no sabemos si el casco le hubiera salvado la vida, pero tenía una posibilidad. Y es que creo que muchos de las personas que manejan moto no generalizó, pero sí como que esa parte no la concientizan. Muchas veces, bien se mencionan, no llevan casco, o van demasiadas personas, o van a demasiada velocidad, van metiéndose. Me ha tocado ver que el niñito va como sándwich entre los cuatro, ¿no? Sí, me ha tocado ver que va el que conduce, va la esposa, bueno, va una mujer, van dos niños o tres niños, y la moto apenas va pudiendo caminar. Y ahí va, ¿no? Y ninguno sin casco, entonces es lamentable. Hay que tomar conciencia de las personas que manejan moto, en ir protegidos, llevar casco, proteger, no ir tantos. Que manejan motocicleta, no que manejan moto, ¿eh? Sí, 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 hay que distinguir. Entonces, pues sí, tomar más conciencia, porque esto es muy importante. ¿Puede ser la diferencia usar casco? La vida y la muerte. Sí. No sabemos si este chico de 24 años pudo haber salvado la vida, pero tenía una posibilidad si te llevaba a casa. Punto. Efectivamente. Amigos, pues nos vamos. Esto fue el reporte del rugido de la bestia. Muy rápidamente. Y bueno, nos cerramos.